Para ir a la Cámara de Diputados, en donde se encuentra Manuel Pedrero, nuestro querido Manuel Pedrero, y ahí está Santiago Krill, el diputado del PAN, haciendo declaraciones importantes. ¡Vamos contigo, Manuel! Gestión, y por supuesto, lo que no pueden hacer es venir a presionar absolutamente a nadie. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues, hola Vicente, amigos, permítanme, me pongo los audífonos, pero acabamos de escuchar al diputado Santiago Krill Miranda, y acaba de dar declaraciones bastante fuertes, estimado Vicente. Le acabo de preguntar hace unos momentos también acerca, sobre su opinión, sobre la manifestación que está a las afueras de San Lázaro, y dijo que era una manifestación que en otra época tenía sentido, que en esta no. El diputado Krill descalifica la manifestación que se está llevando a cabo en estos momentos a las afueras de San Lázaro. También dice que van a votar en contra de la reforma eléctrica. Demostró incomodidad cuando le planteamos acerca de la votación en el domingo, y dijo que no le gustaba porque era domingo de Pascuas. Luego, la reportera de Televisa, bastante amable, le preguntó acerca sobre, justamente, que ellos estaban obligados a asistir el domingo, que era su obligación, y Santiago Krill, pues, a regañadente, tuvo que decir que sí, que sí estaban obligados, pero que lo decían por el personal administrativo. También Santiago Krill se refirió al cabildero italiano, que él no tenía información, que no sabía que algunos deberían de estar regulados, pero que nadie debería de presionar a las y los diputados para emitir su voto. Y esto, pues, nada más en parte al comentario de Santiago Krill Miranda. Hace rato entrevistamos a Sergio Gutiérrez Luna, y dijo que iban a continuar haciendo política, que están seguros que con los argumentos van a ganar la votación, y la reforma eléctrica, a mi estimado Vicente. Los saludo con gusto a todos. Oye, Manuel, entonces, descalifica la marcha plantón de lo que estamos formando parte tú, yo, los equipos de diferentes medios independientes y alternativos, y sobre todo mexicanos y mexicanas de a pie. Descalifica esta expresión del pueblo. Correcto, sí, la descalifica, dice que, es más, te voy a citar las palabras porque lo tuve que grabar, o sea, pregrabado, ya luego con gusto lo compartimos aquí en Sin Censura, pero cito textual, una multitud, así lo dijo, una multitud no es el pueblo. Así lo dijo, una multitud no es el pueblo. Así lo dijo Santiago Krill Miranda. Dijo que una multitud no es el pueblo. Dijo que pueden ser 700, 800, 1.500, 10.000 personas, pero que ellos consiguieron 23 millones de votos en las urnas. Eso fue lo que me dijo Santiago Krill Miranda, mi querido Vicente. Dijo que una multitud no es el pueblo, que ellos consiguieron 23 millones de votos en Va por México, y que Morena y Aliados consiguieron 20, que el pueblo son 127 millones de mexicanos y que una multitud allá afuera no es el pueblo. Así tal cual lo dijo Santiago Krill, Vicente. Pues ahí, en ese pecado llevan la penitencia. Oye, por cierto que fuiste a revisar si se quedaron a dormir los legisladores y legisladoras del PRI. ¿Encontraste alguno ahí tirado en el suelo? ¿Cómo te fue? Mi querido Vicente, eres un gran periodista. Te estoy copiando las mañas. Creo que tengo los minutos contados aquí en San Lázaro, porque efectivamente me metí a las oficinas del revolucionario institucional en modo incógnito. Me cacharon, llamaron a seguridad para que me desalojaran. Y efectivamente vino seguridad y me desalojó de las oficinas del PRI. Y, pero en lo que pudimos grabar en una transmisión en vivo para reporteros MX, es que no hay ni una sola alma ahí. No hay ni una sola alma ahí. No hay un solo diputado PRI. Buscamos a Alejandro Moreno. Estaba a la oficina de Delfonso Guajardo. Todas estaban completamente vacías. Lo cual contrasta con el anuncio que hicieron el día de ayer donde vinieron a hacer una pijamada, a acampar. Y no vemos a nadie, Vicente. No había nadie, nadie, y te digo, nadie en las oficinas, más que pues algunas secretarias y gente de seguridad que en cuanto se dieron cuenta que su servidor, que tu servidor estaba ahí grabando, llamaron a seguridad, nos llamaron la atención y pues prácticamente nos corrieron de las oficinas. Es que te faltó, ahí está pues, te faltó colmillo, le hubieras puesto acento italiano cuando te cacharon y te puedo asegurar que te hubieran dicho, no, aquí no, el pleno está allá, señor. Entendió, entendió, mi querido Manuel Pedrero. Sí, mi querido Vicente, la verdad que pues bastante agresivos, no les gustó, pero pues yo como reflexión les diría que esas oficinas las van a desocupar en dos años y medio. Esas oficinas no les pertenece al PRI, les pertenece a las y los ciudadanos. Entonces, pues no les gustó que reporteáramos desde ahí, pero pues yo prefiero una regañiza que quedarme sin la experiencia. Así que, pues ahí está la información. Santiago Cris Miranda dice que una multitud no es pueblo. Dudo mucho que vaya a salir para verificar cuántos mexicanos estén allá atrás. Dice que no tuvo conocimiento del cabildero italiano y no hay diputados del PRI en las oficinas, así como presumieron en un video de ayer, mi estimado Vicente. Querido Manuel, ¿en dónde va a continuar la cobertura? ¿En dónde te puede seguir la gente? Pues principalmente aquí en Sin Censura. Ya saben que la mejor cobertura se encuentra en Sin Censura con Vicente Serrano. Y por supuesto, si nos apoyan y respaldan también en Reporteros MX a través de los canales de YouTube de Manuel Pedrero, de Hans Salazar, de los Reporteros MX, donde pues vamos a estar siguiendo a ver con quién nos encontramos acá y dar las exclusivas aquí en Sin Censura, mi querido Vicente. Te mando un abrazo, Manuel. Échale ganas y mucho cuidado. Y ya sabes, háblales con tono italiano. Saca tu italiano a relucir, por favor, para que no te me vayan a perseguir ahí en la Cámara de Diputados. Es Manuel Pedrero hablando con nosotros Sin Censura. Y tenemos el momento en el que Manuel Pedrero es cantado o cachado en las oficinas del PRI tratando de documentar pues esta hipocresía de los legisladores y legisladoras del Partido Revolucionario Institucional. Buenas tardes. Estamos adentro de los diputados del PRI. Estamos adentro de las oficinas de los PRI. Estamos adentro de los diputados del Partido Revolucionario Institucional. Paloma Sánchez. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿El diputado Alejandro Moreno? Terminando, hay una recepción parecida a esta. Ahí toca el otro. ¿Cuándo izquierda? A la mitad. Ahí está a la mitad. Ok. Derecho a la mitad. Hay una recepción como esta. Ahí toca el otro. Muy bien. Muy amable. Gracias. La verdad, la verdad es que siento mucho miedo en estos momentos. Vamos a tomar un pequeño descanso porque ya se van a dar cuenta de que no conozco. Y van a empezar a sospechar en plan, momento, ¿y este quién es? ¿Dónde estará el otro? Híjole. Pues ahí está el video de la entrada de Manuel Pedrero a las oficinas del PRI para comprobar que, a pesar de que llegaron con sus maletitas, ya están de vacaciones. Al menos hasta el domingo, los legisladores y las legisladoras del PRI. Buen trabajo, Manuel. Gracias por compartir con Sin Censura estas aventuras en la Cámara de Diputados.